Nosotros, como siempre decimos, el tema de la cuestión del cierre del dispositivo de presencialidad y pasaje al dispositivo de trabajo en la distancia, porque no hablamos de cerrar escuelas, sino de cambiar de modalidad de funcionamiento, depende de una decisión sanitaria. Estamos permanentemente con el Ministerio de Salud siguiendo la curva epidemiológica localidad por localidad, por eso en la mañana de hoy también pasan a la modalidad en distancia todas las escuelas de la localidad de Villa Minetti, de María Teresa, y seguimos evaluando de esa manera. Y por eso también esta semana no se movió el dispositivo de los departamentos de Rosario y San Lorenzo, porque estamos atentos a lo que está pasando con la curva epidemiológica. ¿Qué pasa que evaluar, Ministra? No hay más camas aquí de terapia intensiva. Digo, para hacer la diferencia entre clases virtuales y presenciales. Estamos en una situación límite. Sí, pero el problema no son las clases. El problema es que hacemos afuera de la escuela, porque no se soluciona este tema con que tengamos clases o no tengamos clases. Me parece que lo que no estamos logrando comprender es que tenemos que tener restricciones de reuniones y de posibilidad de contagio en toda la vida cotidiana. Porque en todo caso, la escuela ha demostrado con sus protocolos ser un lugar bastante protegido y seguro. No se resuelve con esto. Se resuelve con que podamos mirar todo lo que pasa fuera de la escuela. El secretario de Salud, Leonardo Carvana, pidió restringir todo por 15 días. Bueno, el municipio debería empezar entonces por tomar esas medidas si cree que son necesarias y en el comité de emergencia, donde tienen participación, tomar esas restricciones.